Hoy tenemos un problema del tema de ecuaciones polinomiales. Vamos a resolver esta ecuación. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Colocamos x a la cuarta más 3x elevado al cubo. Y aquí vamos a factorizar el signo menos. Entonces vamos a tener menos x al cuadrado más 3x. Y esta expresión es igual a cero. Ahora vamos a extraer un factor común aquí. Dicho factor común, como podemos observar, es x al cubo. Entonces sacamos x al cubo y vamos a tener x al cubo por x más 3. Ahora copiamos el signo menos y también vamos a extraer aquí un factor común. Dicho factor común, como podemos observar, es x. Entonces sacamos x y vamos a tener x por x más 3. Y esta expresión es igual a cero. Ahora vamos a extraer el factor común x más 3. Entonces sacamos dicho factor y vamos a tener x más 3 por x al cubo menos x igual a cero. Ahora copiamos x más 3 y vamos a extraer un factor común aquí. Dicho factor común es x. Entonces sacamos x y vamos a tener x por x al cuadrado menos 1. Y este producto es igual a cero. Ahora este 1 se puede expresar también como 1 elevado al cuadrado. Y podemos observar aquí una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también como el siguiente producto. como el producto de x menos 1 y x más 1. Ahora copiamos este x y este x más 3. Y este producto es igual a cero. Como este producto es igual a cero. Entonces x más 3 es igual a cero. O x es igual a cero. O x menos 1 es igual a cero. O x más 1 es igual a cero. Entonces copiamos aquí. x más 3 es igual a cero. O x es igual a cero. O x menos 1 es igual a cero. O x más 1 es igual a cero. De aquí tenemos que x es igual a menos 3. O x es igual a cero. O x es igual a 1. O x es igual a menos 1. Por lo tanto el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. por menos 3, por cero, por 1 y por menos 1. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.